Muy atentos a la lluvia en Interlagos, alta probabilidad para sábado y domingo. Hay un 67% para el sábado y un 77% para la tarde del domingo. El circuito, reasfaltado por completo. A medida que se acerca el fin de semana del Gran Premio de Brasil, van aumentando las previsiones de lluvia, que afectarían sobre todo a la tarde del sábado y del domingo, es decir, para la clasificación tradicional y la carrera larga, en un fin de semana de formato sprint. La aparición del agua siempre ha beneficiado a Red Bull en los últimos años, por ser el coche que contaba con más carga aerodinámica y eficiencia en su chasis, pero en los últimos tiempos McLaren y Ferrari parecen haber encontrado niveles incluso superiores. La prueba se presenta incierta en el pronóstico como casi nunca. La previsión para el Gran Premio de Brasil. Viernes, soleado, con 28 grados de temperatura máxima y vientos de 18 kilómetros por hora. La previsión de lluvia es del 24% como máximo. Sábado, nubes y claros, con 28 grados de temperatura y vientos de 14 kilómetros por hora. Por la tarde la probabilidad de tormenta eléctrica eleva el porcentaje de lluvia hasta el 67%. Domingo, la temperatura baja a los 25 grados de máxima, con vientos de 13 kilómetros por hora tormentas por la tarde con un 77% de lluvia que podrían coincidir con algún tramo de la carrera, 6 en España y 2 hora local. El circuito, un circuito mixto con dos sectores muy rápidos, con dos zonas de adelantamiento claras, la recta principal y la reta oposta, y una central lento, de unos 1800 metros, y técnico que le puede ir muy bien a Ferrari para cuadrar el tiempo por vuelta. En teoría, Red Bull y McLaren se pueden adaptar bien para ser competitivos, pero el ritmo debería ser el del coche rojo en carrera, aunque no tanto la mejor vuelta en la calificación. Los datos, vueltas, 71, longitud, 4.319 metros, distancia de carrera, 305,909 kilómetros, curvas, 15, 5 a derecha y 10 a izquierda, carga aerodinámica, media, desgaste de los frenos, bajo, desgaste de los neumáticos, medio, agarre, bajo. La parte final es el S3 y la inicial del S1, contiene un tramo en en que los pilotos mantienen más de 15 segundos el pedal del acelerador a fondo. La velocidad máxima es de 325 kilómetros por hora. Pasamos a la siguiente noticia. Fernando Alonso revive su peor pesadilla y coquetea con cifras de su época más oscura. Sus puntos de este año con Aston Martin se acercan a los de sus años en McLaren Honda. El motor va bien, mucho más lento que antes. Aunque pusiéramos un cohete, seríamos un décimos. Esto es un motor de segunda. No quiero ahorrar combustible, ya tengo muchos problemas. Piloto estoy, parecemos amateurs. Las radios de Fernando Alonso en su época de McLaren Honda pasaron a la historia de la Fórmula 1. Aunque cada poco se recuerden de forma cómica y se utilicen como memes, la realidad es que el asturiano vivió en aquellos años antes de retirarse su etapa más oscura. Terminó tan cansado en 2018, que decidió dar un paso al costado para tomarse un descanso de dos años. Aquellos mensajes en medio de las carreras mostraban su hartazgo semana, si semana también. No más radio durante el resto de la carrera. Llegó a confesar mientras pilotaba aquel coche que le dejaba tirado cada 2x3. Hasta en 10 ocasiones en 2017. Cuesta comprender que aquella etapa tan aciaga pueda parecerse mínimamente a una que empezó tan bien como su actual periplo en Aston Martin. Pero las cifras hablan. Sus 62 puntos vestido de verde en 2024 distan poco de los 53 que llevaba en McLaren Honda en las mismas citas en 2016. Las sensaciones, eso sí, son muy diferentes. Aquel monoplaza gris se rompía cada poco, mientras que el Aston Martin empezó siendo un cohete, el segundo coche de la parrilla cuando lo estrenó el año pasado y su rendimiento solo ha ido hacia abajo. Desplome total. Sus rivales lo han adelantado por la derecha. Alonso ha exprimido este año el coche. En muchas ocasiones lo ha situado en una posición irreal muy por encima de sus prestaciones. No obstante, los puntos de este año siguen cerca de los de otras temporadas en aquel oscuro viaje junto a Jenson Batten. 11 tristes puntos cosechó el bicampeón en 2015, 17 de enero de 2017 y 50 en 2018, según datos facilitados por F1 Big Data a relevo. En esta última, por cierto, no terminó 8 carreras. Dos épocas muy diferentes. La caída de Aston Martin ha sido tan grande que este año han llegado a ser el segundo equipo más lento de la parrilla en ritmo de carrera. Arrancaron el curso como el cuarto y desde entonces, cada pieza nueva les ha quitado rendimiento. La posición habitual del Ancestrol ha sido el termómetro de donde estaba el coche, campando por las últimas posiciones. En ambas épocas, poco comparables excepto a través de los fríos puntos, dista mucho la forma en la que el asturiano llegó a los equipos. Aston Martin llegó con perfil bajo y sin hacer mucho ruido, mientras que a McLaren Onda lo hizo con grandes esperanzas de encontrarse un coche que peleara por todo. El chasco fue tremendo por aquel entonces. Este año, la decepción también ha sido gigante, aunque su tono por radio dista mucho del de aquellos años. No se altera ni alza la voz. No ha habido una mala palabra ni una protesta cuando antes estaba a la orden del día. Serán los años. Pasamos a la siguiente noticia. Aston Martin y Fernando Alonso se olvidan de 2024 y ponen el foco en el futuro. La escudería verde planea ya el monoplaza de la próxima temporada y prácticamente dan este año por terminada. Empieza la recta final de la temporada 2024 de Fórmula 1 y con ella, llegarán las últimas mejoras de Aston Martin para el AMR24. Fernando Alonso ya sabe que la escudería británica ha dado esta temporada por amortizada al tener prácticamente en el bolsillo la quinta plaza en el Mundial de Constructores, por lo que ya centran sus esfuerzos en el próximo año. El único objetivo que tienen en Silverstone para este curso es intentar volver a ser el quinto coche, aunque bajo ningún concepto van a centrar todos sus esfuerzos en eso. Si se consigue bien, pero si no tan bien, pues la distancia con sus perseguidores es considerable y llegar al cuarto lugar se antoja imposible. McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes están a años luz y toca centrarse para tener opciones de que no estén así de lejos en 2025. La próxima temporada será la última con la normativa actual y tampoco parece que vaya a ser la mejor para Aston Martin, pero se confía en que el coche sea más competitivo, como lo era el AMR23 del pasado año. Alonso se ha hartado a lo largo de esta temporada de pedir algo así para poder competir, pero los tiros ya van por otro lado y las miradas están puestas en el siguiente monoplaza. Este ya no da para más. Ya han pasado un par de semanas en las que el foco tiene que estar en el futuro. Han sido las últimas declaraciones de Mike Crack, team principal de Aston Martin. El ingeniero luxemburgués ha sido el primero en reconocer lo que era un secreto a voces y es que ya no están centrados en 2024. Estamos a todo gas para 2025, reconoce. Esperanzas en el AMR25. Como decíamos, el AMR25 no es el coche que va a ilusionar a Fernando Alonso. Hasta 2026 no hay cambio de normativa y lo lógico es que el guión de la temporada sea similar. Aún así, hay motivos para la esperanza, sobre todo por las nuevas tecnologías que podrá estrenar Aston Martin, donde destaca el nuevo túnel de viento, que será el más desarrollado tecnológicamente de toda la parrilla de F1. Por eso y por toda la inversión que está llevando a cabo Aston Martin, Mike Crack cree que el proyecto es de lo más ambicioso y que para ello deben mirar ya al futuro. No obstante, también trabajan en pulir aspectos que son siempre importante y pueden terminar decantando carreras. Estamos progresando mucho en las paradas en boxes y en los inicios de carrera. Así las cosas. La presente temporada está dejando de ser un asunto prioritario para el equipo verde y creen que si quieren aspirar a ser campeones a medio plazo deben pensar ya en grande. 2024 ya no es su guerra y lo único en donde pueden progresar es en gestión de neumáticos, paradas en boxes y esos pequeños detalles. Lo que está claro es que el monoplaza actual no va a cambiar, pero en un par de años esperan estar peleando con los grandes. El proyecto de Aston Martin es uno de los más ambiciosos del gran circo y les toca centrarse en lo verdaderamente importante. Ilusiona el fichaje de Adrián Neuay, gurú de la aerodinámica, pero van a empezar a hacer cosas sin él con el deseo de tener mucho avanzado para cuando pueda tocar el coche. Aston Martin promete, Fernando Alonso tiene cuerda para rato y no queda otra que esperar y que todo salga como se desea. No olvides suscribirte para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1. Hasta el próximo vídeo.